¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y que tengan un grandioso día. ¡Feliz 2021! Bienvenidos al primer video del año, estoy muy contento que estés acá como siempre y pues te deseo un 2021 lleno de amor, de mucha paz, de mucha reconexión contigo, ¿va? Te deseo lo mejor este 2021, espero que te quedes aquí en este canal porque vienen muchas cosas muy muy padres que estoy preparando para ti. Así que, bienvenido, comenta aquí abajito, oye César, yo soy nuevo y pues te damos la bienvenida entre todos. Amigos, y pues aquí en Chihuahua nos cayó una nevada bastante atípica, no es común que nos neve de esa manera. La verdad fue muy bonito, les dejo aquí alguna imagen de la, vaya, pues sí, de todo el estado, nevadísimo. Se ve padre, ¿no? Estuvo, estuvo la verdad muy increíble, la pasamos bien. También, por desgracia, no pude tomarme ninguna fotografía en la nieve y todo esto, por temas de trabajo. Aparte, la verdad, no sabemos manejar en hielo, no estamos muy acostumbrados a este tipo de nieve, fue muchísima este año. Entonces, este, por trabajo y porque no quería moverme mucho, pues, pues no me pude tomar una foto, pero la verdad disfruté muchísimo los paisajes. Bueno amigos, ahora sí, vámonos a probar dulcesticos. La verdad estoy muy contento, es la parte 2, aquí te dejo la parte 1 si no la has visto. Y pues estoy ansioso, estoy muy emocionado de probar Rumba. Es nuestro primer producto, Rumba Chicharricos con limón, ok. Dice por acá chicharrones ahumados sabor a limón, 25 gramos, fotografía con fines ilustrativos, ok. En realidad acá no dice de dónde es esta empresa. Ah, sí, mira, producto centroamericano hecho en Costa Rica por The Massa, ok. En San José, Costa Rica, ¡órale! Un abrazo a mis amigos de San José, de aquí sale este producto. Muy interesante, ya estoy listo. No soy tan fanático. A ver, tiempo, me fijé en el otro video que se oía mucho ruido de las bolsas, perdón, perdón por eso. Ok amigos, vamos a comenzar. No soy tan fanático tal vez de estos chicharrones, pero pues vamos a probarlos. A ver qué tanta diferencia hay también de los de México, ¿no? Acá está. Ah, es que estos son con limón. Ah, qué rico, le da un toque muy especial. Insisto, no soy tan fan sin el limón, pero con el limón sí me puedo volver fan. La verdad, sí les da un toque bien especial, ¿eh? Me voy a comer otro, pero no, lo voy a guardar porque faltan muchos amigos. Muy bien, muy bien el producto rumba. Los chicharricos me gustaron bastantito, ¿eh? Y cómo no me traje la salsa, hombre. Pero bueno, así estamos bien sin salsa para probarlo exactamente, vaya, su originalidad, ¿no? La esencia del producto, vaya. Estos se llaman alboroto. Ok amigos, este producto se llama alboroto de la marca Diana y son... Ah, caray. No tengo idea, no dice acá. Nunca había visto una presentación como tal. Ustedes obviamente ya conocen la presentación. Vamos a checarlo. ¿Qué? ¿Es cacahuate o qué? No, mames, qué rico. Dije, digo, parece súper chiloso, así que no inventes, va a picar. Ojalá y está esperando eso. Y cuando lo probé dije, wow. Sabe muy parecido a... Para los que me ven de México, se parecen mucho a las palomitas caramelizadas. Qué rico. Te digo, es que estuvo bien raro porque estaba esperando que me picara. O sea, la presentación pareciera que iban a ser cacahuates así, este, súper chilosos. Y nada que ver, nada que ver. Obviamente es puro dulce. Muy rico, muy rico. A ver, amigos. Voy a decir algo muy especial. Estos para mí, hasta ahorita, han sido de mis preferidos. Estos junto con estas galletas, no inventes. Wow, qué rico. Bueno, amigos, pasemos al siguiente producto que se llama jalapenos. Así como ustedes lo ven, fíjate que se me afigura algo así como a los doritos de sabritas. Porque son un triángulo. La marca Diana también. Recordemos que esta marca, si no mal recuerdo, es de... Es del Salvador, ¿no? Ah, sí, mira, aquí dice del Salvador. Vamos a probarlo. Me recomendaron mucho que probara estos con limoncito. Pero, como les digo, quiero probar exactamente la esencia. Ya tendré tiempo, al terminar este video, de probarlos ahora. Si bien preparaditos, este... Pues sí, amigos, eso será ahorita. Acá están los famosos. Oye, ¿y sí son famosos estos? ¿Sí se consumen mucho? Me imagino yo que sí porque fueron de los más comentados. Se rieron mucho de mí porque estuve olfateando la comida. Saben algunos muy parecido acá. A cuáles, a cuáles. Pues sí pudieran ser las pizzerolas acá en México. No sé si las vendan en Costa Rica o en Centroamérica. En más partes. Sí, las pizzerolas. Con el puro olor, las saco. A ver. Las pizzerolas, amigos. Exactamente igual. Igualito. Son de mis favoritas, de hecho. La verdad es que no me sorprendió tanto porque desde el olor las saqué. O sea, idénticas a las doritos verdes de acá, que son las pizzerolas. Creo que todavía se le llaman pizzerolas. Y sí, muy buenas. O sea, muy buenas, pero el sabor ya lo ubicaba desde toda la vida. Amigos, este producto se llama picaritas. Las picaritas se ven buenas. Son muy chiquitas. Dice acá. Con sabor a barbacoa. Son tostaditas de maíz entero. Picaritas. Vamos a ver qué tal. Esto es de la marca Jaxx. Esto no lo había probado la marca esta. Creo que no había estado en el otro video. Esta marca es de Costa Rica. Alimentos Jaxx. Órale, saludos a mis amigos de Alimentos Jaxx. Vamos a probar a ver qué tal las picaritas. Interesante. ¿Ya vieron mi cachucha? 40% de descuento la agarré en una tienda de aquí local. No, no mames. ¿Quién desperdicia un 40% de descuento? Nadie. Ok. No mames. Qué rico. Qué delicia. Están bien chiquitillas. Bien poquitas. Qué tristeza. Pero. Ya no sé cuáles son mis favoritas amigos. Están. No, no. Legal que. Mmm. Qué delicia amigos. En serio. Qué delicia. La verdad. Mira. Y curiosamente. Sale la competencia. Porque también son de barbecue. Pero estos son marca pro. Que esta marca sí lo ubico. En el video pasado. En algún producto. Libre de gluten. Vamos a ver la diferencia. Dice acá hojuelas de maíz. Pero con barbecue. Sabor a barbecue. ¿Qué tal me veo de gorra? ¿Puedo salir en más videos con la cachucha? Está bien, ¿no? Sí. Vuelen exactamente igual. Creo. Creo, eh. Creo. Hasta ahorita. Saben muy buenas. Muy buenas. No puedo decir que esta es mejor que la otra o viceversa. Simplemente se disfrutan muchísimo ambas. Saben parecido. Pero sí tiene su diferenciador. No sé en qué. Estos son los primeritos. Dice acá guayabitas. Golosina sabor a chocolate con relleno de gomita sabor a guayaba. No soy fan de la guayaba, pero marca gallito. Pero vamos a darle. Estos son, mira. Estos son. Ok. Qué delicia. Llegas al centro con la guayabita. Se va exparciendo. No, no, no. Qué delicia, la verdad. Felicidades a la marca gallito. Qué buenos chocolates. Milán. Es el turno de Milán, amigos. Igual de la marca gallito. Solo una tabletita. Carlos V. Sabe muy parecido al Carlos V. Es delicioso. Muy, muy, muy bueno. Es que es difícil que algo me vaya a desagradar, amigos. O sea, la verdad. Es muy complicado que digas. No manches, no sabe rico. Chocolate, menta. Marca gallito también. Ok, agarramos una tablita. No soy fan de la menta con chocolate. No es mucho que me haya extrañado el tipo de sabor. Ya lo había recordado acá. Ya lo había probado. Pero, pues sí, no soy fan. Vamos a ver qué más viene acá, ¿no? Ah, pues son iguales. Copetines. Ok, ok. Vamos a abrirlos. Copetines. Es la hora de los famosos copetines, amigos. Ahí están. Me mentes qué rico. Neta. Muchas gracias por enviarme este tipo de regalos. O sea, aparte que es una delicia para mi paladar. Me siento mimado. Me siento muy querido. De verdad, muchas gracias por los regalos, amigos. Vamos a ver, por último. De hecho, ya. Ya terminé, amigos. Ya terminé. Porque las galletas de mantequilla, yo ya las había probado. Deliciosas, por cierto. Qué rico. Híjole. De verdad, no sé cuáles son mis favoritos. Comenten ustedes acá abajo cuáles son los suyos. Me despido con este. ¿Este es un simple chocolate o qué? Relleno de licor. Ah, qué bueno que alcancé a leer. Relleno de licor, miren. Y aún aquí en México antes había unos balones que les quitabas tú el papelito aluminio y te los comías y tenían ese licorcito. Estoy trayendo a mi memoria ese sabor para ver si tienen que ver. Muy amargo. Te abraza el licor. O sea... Qué loco. No sabe mal. Ya había probado algo así, pero mucho, mucho más ligero. Estuvo muy fuerte. Y a ver, no me malentiendan. Buenos están buenísimos, pero yo esperaba el licor. Aquí está la ilustración. Lo esperaba mucho más light. O sea, de verdad, mucho más ligero. No me puedo dejar de ver con la gorrita. O sea, me gusta, me agrada. Oiga, no, pero de verdad. Sí están buenos, pero... Guau, me abrazó mucho el licor. No lo esperaba. Riquísimo. Todo, la verdad, todo. Insisto, no sé cuál es mi dulce favorito. Dios mío santo. Ayúdenme a elegir aquí abajito en la caja de comentarios. Hasta aquí el video de hoy, mis hermanos. Mil gracias por estar acá. Como te digo, bienvenido sea este 2021 con muchas sorpresas. Ponte muy cómodo en este canal. ¿No estás suscrito? Suscríbete. Es gratis. Activa las campanitas para que seas de los primeros en llegar cada que suba un video. Y amigos, pues, como les digo, vienen muchas cosas en este canal. Estoy muy contento, muy motivado por hacer mucho más cosas. ¿Ya vieron que somos ya 35 mil personas? 35 mil. Qué locura, qué maravilla. Estoy muy contento y muy agradecido con ustedes. Feliz año. Les mando un abrazo. Pura vida. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video.